Yo, yo que estamos aquí con un nuevo video y bueno chicos, en este nuevo video, esta vez sobre Chike Sagman y su gran emocionante proyecto, pues recuerden que el día de hoy se estrenó por fin el trailer oficial y además la fecha de estreno de este grandioso anime, pero antes que todo, los saludos de hoy son para... Esta es por una p3 personitas que están viendo ahora mismo en pantalla, si quieres salir y saberlo en el próximo video, coméntame lo más rápido posible en este y se atrasó en el próximo, muchas gracias por comentar. Bien, como muchas sabrán, Chike Sagman es un proyecto que está trabajando el estudio mapas desde hace varios meses atrás e incluso se nos dio un pequeño trailer hace meses atrás, pero este no se vio tan llamativo, pero si llamó bastante la atención e incluso están dando imágenes promocionales acerca de este, Que de hecho revelaron un póster bastante genial acerca de Chike Sagman, que bueno, lo estarán viendo ahora mismo en pantalla, este dicho póster que revelaron hace unos días atrás y además justamente el día de hoy, como estaban diciendo los rumores, pues se estrenó el trailer en donde podemos ver un poquito más a detalle acerca de este próximo anime del estudio mapa. Así que básicamente recuerden que el estudio mapa es uno de los que más trabaja y más diseño tienen los animes, que por eso Chike Sagman es uno de los que más futuro se ve, recuerden que mapa trabajó en la última temporada de Attack on Titan y además en la temporada de Jujutsu Kaisen. Y también recuerden que básicamente hace unos días atrás se nos reveló quién estará trabajando en este anime, o sea, director, diseño y música y básicamente esto sorprendió a muchísimos, porque van a estar trabajando muchos trabajadores que nosotros ya conocemos y conocemos sus trabajos. Por ejemplo, el director de Chike Sagman va a ser el mismo director que hizo Jujutsu Kaisen, ahora, pues lo estarán viendo ahora mismo en pantalla la lista de los trabajadores que van a estar en este proyecto y además hay uno más a resaltar que es que la música que va a aparecer en todo este anime también va a ser trabajada por el mismo que hizo la música en la película de una voz silenciosa. No sé si se recuerdan, una película que es bastante fascinante, una película que básicamente llegó a muy lejos, incluso estrenó aquí en Latinoamérica, que no sé si se recuerdan, así que si lo recuerdas déjamela abajo en la descripción. Sino que también van a estar trabajando básicamente diseñadores y diseño básicamente, bueno, no me acuerdo muy bien qué decía, pero van a estar trabajando algunos que ya trabajaron en Black Clover, en Squad Art Online, etcétera, etcétera. Moshoku Kaisen también está en la lista, así que Chike Sagman es uno de los proyectos más esperados acerca del anime y muy posiblemente va a ser el anime del año, muy posiblemente alcanzando a lo que es Kimetsu no Yaiba y tal vez probablemente a Tacos Titan. Así que no sé, déjame en la descripción, digo en la descripción, en los comentarios de este video, qué opinas tú acerca de este hype de Chike Sagman que de hecho salió su tráiler y ya tiene más de 4 millones de visitas. Abajo en la descripción puedes encontrar este tráiler ya que no lo puedo poner aquí por temas de Cooperam. Y el estreno del primer episodio de Chike Sagman va a ser este próximo mes de Octubre. Recuerden que cada capítulo va a estar saliendo cada semana, así que no todavía no se nos confirma cuántos capítulos va a tener esta primera temporada, que muy posiblemente vayan a confirmar una segunda temporada, luego luego termine la primera. Así que solamente queda esperar el mes de Octubre, recuerden que vamos a estar viendo este anime en la plataforma de Twitch, abajo en la descripción del perfil, por si no te lo quieres perder este próximo mes de Octubre. Esa sí le vamos a estar dando mucho seguimiento, así que bueno, déjame en los comentarios acerca de qué esperas de este anime, si esperas que va a ser al mismo nivel de Kimetsu no Yaiba o un poquito bajo, menos que Attack of Titan por ejemplo, así que lo estaré leyendo. Así que bueno, por lo menos son todos los que tenemos por ahora, espero que les haya gustado, que les haya encantado. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.